Creemos que esta tendría que ser el último escalón para ya después lo que viene ser y consolidar el grupo que ya veníamos teniendo. Por una cosa u otra, esta fecha a nosotros no nos viene demasiado bien. Los jugadores que están jugando el clásico, que tienen el clásico de Copa Libertadores entre medio y las bajas que ya conocemos de jugadores importantes, hace de que a lo mejor no nos venga demasiado bien en cuanto a consolidar un grupo. Ahora, en cuanto a la prueba de jugadores, para nosotros es muy buena porque es un partido mañana importante contra un rival histórico y que, bueno, veremos estos chicos si están capacitados para jugar un partido de semejante entidad. Para eso es importante que tengan esa oportunidad. Nosotros se las daremos y ya veremos cómo va, pero estamos bien y estamos confiados. Me falta tener a todos, poder contar con todos los jugadores y poder decidir de una vez por todas de decidir si son estos y que otros queden afuera, no porque no puedas contar, sino por una decisión técnica. Con relación al último partido de México, que ganamos, nos están faltando cinco jugadores, más otros tantos de que no voy a dar nombres, pero son importantísimos y esos jugadores hoy tendrían que estar acá y por una cosa u otra no están. Entonces, ¿a qué punto estamos? Estamos en un punto de tenerlos a todos. Que en la época en que estoy yo, de este año y poco, muy pocas veces pudimos contar con todos los jugadores disponibles por diversas cosas, por lesiones, por los partidos que tenían que jugar y bueno, esperemos que a partir de ahora podamos contar con todos. ¡Gracias!